Nos estamos convirtiendo en un equipo sólido y los resultados que llevamos últimamente son ilusionantes, pero tenemos que seguir. Sí que estamos bien. Esa es la idea de que en la segunda vuelta se viera un mejor Sabadell. Yo creo que todavía estoy un poco no contento porque hay una etapa de la segunda vuelta en una serie de partidos que con un poquito más de arsenal podríamos haber luchado por más cosas. Pero bueno, lo que se viera un poquito el trabajo del día a día, que estamos en el buen camino, de que la gente joven va cogiendo experiencia, que competimos con los mejores, competimos bien y creo que eso lo estamos demostrando. Ahora nos queda un poco lo que le he transmitido a ellos, de ir a una plaza importante, ir al mini es como ir al templo sagrado de fútbol y profanarlo. Y no se puede profanar de otra manera que no sea ganando y jugando bien a fútbol. Sobre todo cuando has tenido por delante también un rival como el Villarreal, que es el equipo más goleador de la categoría, has tenido a Lleida, has tenido Barça y has tenido Reus. O sea, cuatro partidos y básicamente hemos recibido un gol. Y encima el gol tiene que ser otra vez, lo que le decía, tiene que desaparecer esa fantasma, que vuelva a aparecer otra vez Ramón García, la vaquilla y todo. Los goles que nos meten son... Entonces eso tiene que desaparecer porque el equipo ahora está muy bien. Entonces tenemos que seguir en esa línea. Creo que estamos muy consistentes como equipo, se nos ven muy pacientes, muy tranquilos, muy sabedores de lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues lo que decía, la gente va creciendo y estoy más contento porque juegue quien juegue no sucede nada extraño. Porque en Copa Cataluña jugaron unos, en Liga jugaron otros y es muy importante. Confiar en 11 jugadores solo no tiene mucho sentido y en ese sentido yo creo que como entrenador contento porque cada vez que hacen una convocatoria se queda gente que debería venir convocados y cada vez que hacen un equipo se queda gente en la convocatoria que podría jugar perfectamente. Jugarán otros jugadores, sin duda que va a ser totalmente diferente. Y no jugamos en casa, jugamos fuera, bueno, para ellos es diferente y para nosotros también seguro. Jugar en el Barcelona nunca te puede quitar de salir a competir y a jugar cada semana. O sea, estar en el Barcelona conlleva muchas cosas. Una, que no te puedes retirar de la competición porque el Barcelona es más que un club. Y son gente elegida y hay una serie de valores que no se pueden perder. Lo de competir y de que llevan la imagen de un club. O sea, ser entrenador del Barcelona no es como ser entrenador de otro equipo. Ser jugador del Barcelona no es como ser de otro equipo porque llevan una serie de valores. De la masía, de que todos los críos están pendientes de esa camiseta. Y de que el comportamiento a nivel competitivo de los jugadores y de los entrenadores tiene que ser por encima del nivel. Si no, no valen para ser jugadores del Barcelona o no valen para ser entrenadores del Barcelona. O sea, la camiseta del Barcelona exige mucho a nivel de juego y a nivel de comportamiento. Ahora nos queda un poco lo que le he transmitido a ellos de ir a una plaza importante. Ir al mini es como ir al templo sagrado de fútbol y profanarlo. Y no se puede profanar de otra manera que no sea ganando y jugando bien al fútbol. O sea, ahora ya tenemos que ir. Ya en Lleida competimos muy bien y ahora tenemos que ir y ganar en un campo grande. Porque el equipo necesita ya también eso, no solamente dar buena imagen, sino también ganar fuera. El campo del Barça tiene que ir con los papeles en regla porque Perea, Romera, Cámara, el que juega ahí va a exigir mucho. Precisamente hoy, al final del entreno, hemos estado hablando sobre eso. De que más que ganar en un sitio o en otro, es que tenemos que aprender a competir. Y yo creo que el equipo ahora compite bien. Si nosotros durante la temporada hubiéramos competido como ahora, hubiéramos ganado en más campos de fuera. Y seguramente estaríamos hablando por otro objetivo. Lo más importante es que el equipo ahora ha aprendido a competir. A mí no me da miedo ir a campo el Barça, sé que puede ganar o perder. Pero vamos a competir bien. Cosa que en campo del Alcoyano no hicimos. O sea, yo creo que el equipo en las últimas semanas está compitiendo a un buen nivel. Y es lo que tenemos que hacer. Compitiendo bien y haciendo bien las cosas. Y preparando bien el partido. Al final, tú sacas buenos resultados. Entonces, solo con preparación de partido, con decir yo soy el Sabel y a los campos de fuera, no ganas. A los equipos, porque los demás equipos tienen muy buenos jugadores, buenos entrenadores, como todo el mundo sabemos. Entonces, yo creo que ahora el equipo está compitiendo mucho mejor. Ahora hay que verlo en un campo como el Barça, con un equipo con nivel del Barça, que es un equipo de un nivel muy alto a nivel ofensivo, si somos capaces de mantener ese equilibrio que hemos demostrado en los últimos partidos. Es una buena noticia que Adri lo tengamos. Ya lo sabéis, que siempre lo digo, que es un jugador que para nosotros es muy importante. Está muy bien. Está bien entrenado, bien durante la semana. Y para nosotros es un jugador ahí muy importante, muy equilibrador. Porque es un híbrido entre el de calidad y el que trabaja bien defensivamente. Tiene un juego de posición fenomenal, entonces nos da mucho equilibrio como equipo. Parera, que está un poquito como renqueante, porque si no, está claro que iba a repetir en campo el Barça, pero no lo hemos visto del todo bien. Ir al 70-80% del campo del Barça es perjudicial para el crío. Yo con el director deportivo tengo dos pesadillas, mi mujer y él. Hablo continuamente. Estamos hablando de veras continuamente. Tenemos muy claro él y yo lo que queremos. El trabajo que se está haciendo, si no trabajas un buen presente, no vas a tener un buen futuro. Y nosotros estamos trabajando para que el presente sea muy fuerte. Porque los cimientos que estemos poniendo al proyecto, creo que los cimientos cada día tienen más consistencia. Y no tenemos que dejar que se debiliten. Y claro, estamos viendo jugadores, él está viendo jugadores. Estamos valorando los jugadores que tenemos, el nivel que nos están dando, los del B. Pero es un trabajo del día a día, no porque quedan más jornadas o menos jornadas. Pero yo creo que lo más importante son los cimientos que se están poniendo en este equipo. Y creo que de momento cada día son más estables y ahora no podemos bajar la guardia. Yo creo que en los partidos que quedan vamos a competir bien. Vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles y que la gente siga compitiendo a ver si somos capaces de ilusionar a la gente en lo que queda.